¿Qué es lo que es mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Castro y bienvenidos a un nuevo video Bueno hoy mi gente, hoy les vengo a traer una video de reacción sobre la pala Ustedes dirán, la pala de de Sacatierra, no mano no es la pala de Sacatierra, es la pala de Axo Alejandro, una nueva canción de Axo, lo que no conocen a Axo, Axo es este que está apareciendo por aquí él es un trapero venezolano que la está rompiendo mucho en Venezuela junto a Bichotto y los demás traperos que están saliendo nuevos, ¿qué es lo que? empecemos con la video reacción en 3, 2, 1 ¡Ya! ahora sí, empecemos con la video reacción viene entrando así para una parte así como Caracas, no sé me diría una huevona así no sé mano, porque yo no voy para ese lado no, no, no la casa no sé qué sale Axo, vestido con gorritas así parece cuando yo viste acá vestido parece como que si fuera el canje como puyo un granero granero sale un tipo ahí tipo con sus lentes, sus trajes, sus moquis como que si fuera un gasta Axo la pala malandrísimo dale narico se me muestra este video su palita su bichito aquí narico fino mano ya me he cancelado adelante esta mierda se me presentó una emergencia y tengo que viajar el loco un tipo ahí escribiendo mano acá ves una huevona burda recha mano y esto yo lo vi fue en el comentario de Brian la escrita el loco sale ahí en el mensaje o sea que en el iPhone sale Ana Blanco escribiendo le vente y llegate a la fiesta y no te llega a mucha gente mano Ana Blanco a Ana Blanco invitarme un video que a veces lo sabe más fama paisa a Chajandro marico ese poca chama tan burda es buena on todita las chamas a rega tan fina todita on si no brinque porque eres un paco te gustan los tipos y te pega tu mamá o chichero rockero y fiestero por siempre por ser caso muero mañana sodiado de mujeres bellas volviéndose loca y saltando de rana esta noche se prende la conga y se bota la casa por la ventana si no brinque porque eres un paco te gustan los tipos y te pega tu hermana cuando te voy a perder el cimiento y te tengo testigo a mi mamá no voy a cansarme decirlo persigo el dinero que grabo la fama marihuana pa'l barrio que el barrio sospecha que se bota la casa por la ventana ya ve el loco si ve con su pala asi esta monstruo el video se llama tambur de buena on te lo juro yo vine a pasar mi historia un díao pa contarla aunque vivo tanto me coñazo buscando amor en la mujer mas mala ya ve el chama tambur de buena me lleve el gris y termino acabando los trapos con mujeres malas en el medio de la sala se vino la pala se vino la pala la niña le gusta esta vaina por eso nunca va a dejar de cantarla no hicimos fama marico ahi estan como unos chavos parecen unos propios nelmano sus lentes su colo a tiki su bichita ala 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 marico estan observando ahi la fiesta de axo porque sabe que el hizo una fiesta ahi en el video pues el trap dice que es una croca entonces esta gente debemos drogala marico la barrecho es esto esto si agarrecho los locos van a agarrar la pala y estas claro que cuando es como el martillo de tol nadie puede agarrar el martillo de tol y el loco va agarrar el martillo y es burde pesado weon estas loco ahi la mami me pide hasta el fondo que le meta la pala si te saco a la fiesta pagando tu tache en la casa tienes que rotala ver a cole maria dolores y el loco lo queda bien asi como que coño ay chupelo a agarrarlo agarrarlo peladito porque enferma de amores gritaba que el piripicho si puede curarla eh mujer es mala hombre mujeriego que no se enamora que el amor es ciego que no no eres buena eso no lo niego pero el diablo tenta y la manda pa'l fuego si no bricio porque eres tu paco te gusta los ticos y te pega a tu hermana oye puede que los diarios de tu pedero porque el diablo y por que eso muero mañana un diablo de mujeres bellas porque andas de lo que saltando de rara esta noche se afronta la conga y se mola la casa por la ventana si no bricio porque eres tu paco si no bricio sigo mi mamá pero voy a cansarme de silo persigo el dinero al ganar con la fama es que hermano quiero esa pala porque es poderosa se llama un pinga se muere y todos quieren estar con el de la pala quiero esa pala se le voy a robar para el barrio que el barrio sospecha que se bota la casa por la ventana puede que nadie que el hombre un pico hermano un pico todo lo que estén todo lo que la NASA terminó la puerta marido la rata y en el coque una botella que lo que yo se libera que lo que yo se me voy a ir a pagar a cuando te importa lo que te pega tu mamá como un chero de un traer y los vegas por siempre en septiembre de cinco de la mañana los diatos de mujeres bellas volviéndose loca y sacando de rana esta noche se prende la conga y se bota la casa por la ventana si no brinque porque eres un pato te cortan los picos y te pega tu mamá al golero te de nacimiento y te digo a que me sigo tu mamá no voy a cansarme de decirlo persigo el dinero y le hago la fama marihuana para el barrio que el barrio es sorpresa que se bota la casa por la ventana este video esta criminal marico pero creo que es uno de los mejores videos de H. Alejandro ya que he visto te lo juro por mi madre y aquí en este par de locos sale acostado así como que amaneció como que coño que paso ayer estas loco y aquí en este par de locos y si no brinque porque eres un pacot se gusta los tipos y te pega tu mamá terminó esta mierda de ya se acabó la violación bueno mi opinión fue que coño como lo dijo ahorita fue uno de los mejores videos de H. Alejandro para mi y espero que siga así rompiéndola cada día y espero el millón de este video Creo que este video va a llegar al millón No el mio Voy a dar que el mio llegue a un millón El de Hancho, el de Hancho Que va a llegar a un millón, te lo juro, voy a pasar Carga marico, estás loco Que todo fino, fino este video, el mio Que lo que, todo fino Bueno, eso fue el video de hoy, no olvides suscribirte Dale like y activar la campanita Del canal Para que te llegue todas las notificaciones Cuando yo suba video, el mio Que lo que, estamos activos siempre Vengo con todo este Desde abril vengo con todo, con full video Voy a subir mínimo 20 videos Este mes de abril, te lo juro 20 videos, que es lo que, que es lo que el video Más nada que decirle, mi nombre es Marco Castro Y Síganme en mi Instagram, papá No se olviden, síganme en mi Instagram Y en mi Facebook, agréguenme Que aquí estará apareciendo en la descripción Estaré primerito ahora Mi Instagram y mi Facebook, vayan y síganme, síganme, síganme Porque si no, no hay nada, papá ¿Qué pasó? Sin más nada que decirles, mi nombre es Marco Castro Y nos vemos en un próximo video Que lo que Si no, brinca que eres un Paco Te gustan los tipos y te pega tu hermana Bandolero de nacimiento Y te tengo testigo a mi mamá Chao Si no, brinca porque eres un Paco Te gustan los tipos y te pega tu mamá Bochinchero, rockero y fiestero Por siempre, por si acaso muero mañana Lodiado de mujeres bellas Volviéndose loca y saltando de rana Esta noche se prende la conga Y se bota la casa por la ventana Si no, brinca porque eres un Paco Te gustan los tipos y te pega tu mamá Bandolero de nacimiento Y se te cae tu mamá Contra la sensación Un Königual de nacimiento